Y la promoción electoral en redes sociales podrá sumarse a lo que es el gasto electoral. De esto precisamente nos va a hablar nuestra compañera Mónica Balareso, desde los estudios centrales. Adelante Mónica, la escuchamos. ¿Qué tal José, amigos televidentes? Buenas tardes. Las redes sociales no están imputadas dentro del gasto electoral. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral busca un mecanismo para revisar estos gastos en campaña. A continuación, en nuestro siguiente bloque informativo. Los candidatos que postulan a las diferentes dignidades en las próximas elecciones generales adelantan su campaña electoral difundiendo sus propuestas y mensajes en las diferentes redes sociales. Este sector es aprovechado debido a que la promoción en estas plataformas es un rubro no imputado al gasto electoral, es decir, de los fondos privados de las organizaciones políticas. Sin embargo, la presidenta del CNE, Diana Tamaint, comunicó que se busca un mecanismo para revisar dichos gastos. Una nueva empresa ha sido aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral para realizar pronósticos electorales en los próximos comicios generales del 2021. Se trata de Euregnou S.A., quien ha cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios. Esta sería la tercera empresa aceptada, junto a Centro Invest y Clima Social Estudios y Asesoramiento S.A. A continuación, revisaremos el estado de calificación de los binomios presidenciales para los próximos comicios. Hasta la fecha de corte del 2 de noviembre a las 21 horas, 14 son las organizaciones políticas que ya tienen su candidatura en firme. El binomio de la Alianza Unión por la Esperanza-UNES tiene su candidatura calificada. Sin embargo, se encuentra a la espera de los recursos contenciosos electorales, que deberán ser previamente cumplidos para que la fórmula presidencial se encuentre en firme. Por otra parte, la inscripción de los movimientos Nacional Podemos y Libertades Pueblo ha sido inadmitida. Esto ha sido todo en nuestro segmento El Día de Hoy. José Delgado continúa con más información. Baja y sube. En este momento ha subido la temperatura un poco. Y esto ha dado lugar a que el viento, los vientos también están jugando una mala pasada. Hay que ser claros. A pesar de todo el esfuerzo del Cuerpo de Bomberos, los vientos a veces hacen que la temperatura aumente. La acabemos de percibir precisamente en este momento, acá, en la transmisión que estamos realizando, del cantón Durán, del kilómetro 4,5 en la vía de Durán-Tambo, donde se ha suscitado uno de los incendios más grandes que ha tenido el cantón. Bueno, y no podemos dejar a nuestro segmento especial con Raúl Castro, en directo al grano en el mundo. Raúl, ¿qué nos tienes preparado? Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, José. En España, una ola con proyección a tsunami golpea bien fuerte una playa. Y en un parque safari, unos tigres le dicen hasta aquí no más a los turistas que perturban su tranquilidad. Esto y más es lo que veremos aquí en directo al grano en el mundo. La isla de Tenerife, España, el tipo que está grabando con su móvil, ya intuía que algo serio iba a ocurrir. Y esta ola lo confirma. Contemplemos la fuerza con la que el agua golpea al edificio y la facilidad con la que se lleva el balcón y todo lo que hay en él. Veámoslo desde otro ángulo. El mar va tomando fuerza y al encontrarse con estos edificios, el agua revienta con brutalidad. Visto en cámara lenta, podemos comprobar que la ola llega hasta los siete pisos de altura. Lo que no debe extrañarnos, pues, según esta simulación virtual, el edificio fue construido sobre el mar. Muy cerca en Garachico, las olas también hicieron de las suyas. Entraron en el pueblo visitando casas y negocios. Luego del desastre, no queda más que contabilizar los daños causados por esta marejada, que quiso ser tsunami. Es una mañana tranquila en la región de Krasnodar, en Rusia. Los peatones caminan tranquilos sin molestar a nadie, incluyendo esta señora y su hija. Fijémonos también en esta otra dama que viene por la vereda en sentido contrario. De repente, un inesperado viento huracanado se lleva un techo por completo y lo hace caer en media calle. Estos transeúntes estuvieron a punto de sufrir un grave percance, a tan solo segundos de diferencia. Mientras tanto, en Pakistán del Norte, una lluvia de rocas le cierra el paso a los vehículos en la autopista de Karakorán. Observamos cómo dos buses se encuentran atorados en medio de la caída de piedras, sin poder avanzar ni retroceder. El resto de personas que se han puesto a buen recaudo observan angustiados y sin poder hacer nada, este derrumbe con potencial a desastre. Eventualmente, la caída de rocas se detuvo, sin víctimas que lamentar. Y ahora, seamos testigos de cómo un grupo de tigres les dicen hasta aquí no más a los humanos que perturban su tranquilidad en este parque safari. Este bus de turistas está prácticamente acorralado por esta manada de felinos que están hasta la coronilla de los visitantes. Pero la peor parte la parece tener este guía del zoo, que de alguna manera ha ido a parar al techo del vehículo. Y si no consigue un filete para lanzárselos a los mininos y desviar su atención, pues como que la va a pasar muy mal. Y más adelante, aquí en Directo al Grano. Y no se pierda, en el sector de la bahía, los pillos abrieron un almacén, cargaron con todo lo que pudieron y hasta se robaron las cámaras de seguridad. Esas dos cámaras las del vecino. A él, lo llevaron la cámara, lo robaron. Se lo llevaron la cámara.